Buen día con todos, bienvenidas a la sesión de clases del curso de Excel intermedio. Mi nombre es Miguel Sospedes, ausente, encargado de dictar el curso. Bien, iniciamos entonces abriendo la aplicación de Excel. Profe, buenos días. Esto. Vamos a pintarse nuestra aplicación de Microsoft Excel. Comenzamos con un libro en blanco. Nuestra sesión de clase. Bien, vamos a proceder a guardar el libro en blanco, ¿ok? Para ello presionamos F12. Nos deriva justamente a la opción donde queremos guardar nuestro libro. Muy bien. El nombre de este libro va a ser funciones de fecha y hora. ¿Ok? Conceptos. Listo. Muy bien, ¿no? Bien. Vamos a empezar a ver cada una de las respectivas funciones con respecto a ello. Vamos a ir un poquito por acá. Vamos a ir a fórmulas. Bien. En fórmulas, vamos a ir justamente por aquí a lo que es fecha y hora. Y ahora teníamos un voluntario de opciones con respecto a las funciones de fecha y hora, ¿no? Muy bien. Vamos a elegir entonces la primera función. Pero ¿cómo hemos puesto, no? Vamos a poner aquí. Eh... Resultado. Aquí vamos a ver el concepto. Aquí en la sintaxis. Bien. A ver, indicando desde el comienzo del ejercicio. Bueno, esto les recomiendo que si ustedes gustan, me sigan, lo revisan cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Listo. Hola y hola. Si ustedes gustan, lo pueden revisar cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? No, si me siguen, me siguen en la descripción de la descripción. ¿Ok? Ahí está. Me dejo ahí un momento. Si alguien me quiere, eh... Seguir en el ejercicio y lo puedo revisar igualmente como yo lo estoy revisando. Esa es la tarea para comenzar. Pero me les indico si alguien desea el material de adelante. Tradíselo también. Al final de todo, estamos en Excel. En Excel se aprende practicando. ¿De acuerdo? En Excel no se aprende compartiendo un archivo. Bueno, sección de los ejercicios. En el cual este no es un ejercicio. Te invito a que también lo realices. ¿De acuerdo? Así que bueno. Quedan nominigen. Profesor, comparte el archivo. Si gustas el archivo, bueno, adelante. Te espero. Para que lo pueda revisar junto con mi persona. Bien. Este es el resultado de nuestra función. El concepto y la sintaxis de la función que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ponerle bordes. En lo que hemos ocultado está bien. El concepto sí voy a expandir un poco más. Así que por aquí podría estar bien. Todo esto lo voy a seleccionar. Lo voy a alinear al medio. Lo voy a alinear al centro. Que tiene bordes. Bien. Y vamos a poner un relleno también. A todo este espacio. Bueno. Que hubiera más colores. Personalizar. Busco un color. Por aquí me agrego un color. Ya. Está bien. Listo. Quiero un color un poco más. Ah, entonces vuelvo a colores. Voy por aquí a regularizar mi color. Listo. Muy bien. Bingo. Ya logré el primer objetivo. Que es básicamente. Poder regularizar. Ahí ya no. Ya está. Llegué a mi color. Con cual deseo trabajar. Con cual deseo que se encuentre en mi formato. Ya está. Ahora sí. Comienzo con la sintaxis. Por acá. Voy entonces a fórmulas. Ficha, peseña, fórmulas. Fecha y hora. La primera se llama ahora. Listo. Ya está la sintaxis. Ok. Y el concepto. Devuelve la fecha y hora actual de los formatos de la fecha y hora. Aceptar. Entonces. Devuelve. El formato. El formato. El formato actual de la fecha y hora. Para ser más específicos. ¿De dónde se inventa esto? El sistema operativo. De aquí se va a inventar todo esto. ¿Ok? O es donde va a tomar. Básicamente. La información. Y a ver. Qué extraño. Que me manda tanto espaciado. A ver. Vamos a analizar. A ver. Qué pasó aquí. ¿Por qué tanto espaciado tengo? Sí. Autofusar texto. Autofusar texto. Pero me puse demasiado espaciado. Lo que me genera. Por aquí. No es necesario. Por acá. Tampoco lo es. Pero. Sin embargo. Me genera. Espaciado. Qué extraño. Bueno. A ver. La línea media. Al centro. Igualmente. Va a ser espaciado. Que me genera. Bueno. Lo voy a autoajustar. Para que. Igual. Lo voy a ajustar. Bueno. Ya que voy a tener el resultado. Lo que es lo mismo. El problema. Sintaxis. Le voy aquí. A generar. Un espacio. Antes de. Ahora. Listo. Ahora. Si ha pasado. Nosotros. Puse aquí. Igual ahora. Listo. Pero. ¿Cuál es el punto aquí? Que la función. Ahora. No lleva. Ni un tipo de contenido. ¿De acuerdo? Simplemente va entre paréntesis. Y paréntesis. Y listo. Eso es como funciona. La función. Resultado. ¿De acuerdo? No lleva absolutamente nada. En cuanto. No lleva nada. Porque va a tomar justamente. La hora del sistema. Bien. Vamos con la siguiente función. Función. Año. Eh. Nos pide una serie. Devuelve. El año. De un número entero. De un rango. De mil novecientos. De mil novecientos. A. Novecientos. De mil novecientos noventa y nueve. Listo. ¿Ok? Lo dejo aquí por defecto. Escape. ¿Ok? Lo que voy a tener aquí es básicamente lo que hace. Se extrae. El año. Una. Secha. Serie. Indicada. O serie. De número. A ver. De número. De número. Especificado. Vamos a ver si nuevamente al inicio. Ajustar texto. Aquí se queda genial. Lo que me sorprende. Porque aquí no me dio esto mismo. A ver. Estilo de celda. Normal. Ajustar texto. Ahora. Aquí. Como debe ser. Listo. A ver. Entonces. Lo que necesito. Es lo siguiente. Igual. Función. Año. Paréntesis. Número de serie. Quiere decir que es una fecha. ¿Ok? Básicamente. Voy a poner. A fecha. Es un argumento. Valor. Porque fecha no funciona así. ¿De acuerdo? Se podría crear una fecha. Claro. Pero no funciona de esa manera. Fecha. Y. Igualmente. Por aquí. Voy a realizar. Toda esta información. Listo. Genial. Queda todo esto bien. Entonces. Apunté. Igual. Año. Paréntesis. Y ahora. El número de serie. ¿Qué tipo de fecha podría poner? A ver. ¿Qué me dice? ¿No se escuchó? ¿Qué tipo de fecha podría usar en este caso? ¿Alguien? Estamos en la función Año. ¿Correcto? La función Año nos solicita una serie. ¿Qué podemos poner en su? Como resultado de esta serie. A ver. ¿Qué están? Me imagino. Siguiendo un ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Creo que hay muchos, ¿no? A ver. ¿Qué me indican? Ya saben que tienen una ayuda en Excel. Para poder llegar a este resultado. A ver. Vamos con en práctica el Excel. Pero. Para poder avanzar todos juntos. Adelante. Bien. Ahí estoy con Excel en clase. A ver. Busquen su ayuda de sintaxis. Como les enseñé. ¿Qué tienes que agregar aquí Año para tener el resultado? ¿Nadie? ¿No hay nadie en clase? ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Escucho a alguien. Muy bajito. ¿Qué es? No sé. No sé qué pasó. Próxima semana. Semana cuatro. Semana de evaluación parcial. Bueno. ¿Se nos gusta intervenir? Bueno. Cuando estás aquí en la función. Acá abajo tienes la opción que se llama ayuda sobre esta función. ¿No? Como les decía. Como les decía. Te permite ayudar. Pero si tú no entiendes. ¿Qué es ese código de fecha y hora? No entiendo nada. Pues por respecto. No hay problema. ¿No? No hay nadie sabiendo. Pero por eso tienes la ayuda que se te brinda. ¿No? Gracias a ello puedes ir acá. Ayuda sobre esta función. Darle un clic. ¿De acuerdo? Y puedes ir justamente aquí. Voy a ajustar mi cámara. Está un poco mejor ahora. Pero voy a trabajar más cómodamente. Y acá te dice. No serie. El nombre de serie. ¿Qué es? Es una fecha. Ejemplos. Acá está. Qué complicado esto. Con tantas preguntas. De que lo mide la descripción. Para que ustedes puedan ver. Entonces. ¿Qué pones aquí? Una fecha. Listo. ¿Entendían? A ver. ¿Quiénes están presentes? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Entonces digo. Nada es nada sabiendo. Para satarse. Yo no digo que ustedes adivinen. Para nada. Busca lo que te enseñé. Y se le dio una fecha. ¿Qué profesor? ¿Nica fecha que tengo aquí? Más. Cercana posible. Es la que dio el resultado. Bueno. Se le hicieron el resultado. Listo. Se acabó. ¿Qué me devuelve? El año. ¿Para qué complicarnos la vida? Así es que sencillo. ¿Están atentos? Claro. Sí. ¿No estás atento? Bueno. Digo que lo entiendas. Y se acabó. Ahí está. Profesor. ¿Y usted no tiene esta fecha? Porque no lo tengo. Bueno. Tiene dos opciones. Bueno. Invéntete una fecha. O digita la fecha en una celda. Ya. Ya cambié la fecha. Y es 25. Qué rápido. Se acaba el mes. Por aquí. Toma justamente ello. Selecciona. Selecciona por acá. Ya está. Listo. Resultado resuelto. ¿No quieres hacer ello? Ok. Haces lo siguiente. Pones año. Te complica la vida. Tengo la función fecha. La función fecha. Te pregunta. ¿Qué año estás? 2022. ¿Cómo? Punto y coma. ¿Qué mes estás? ¿Cómo? Punto y coma. ¿Qué día estás? Si quieres complicarte la vida con tanta datos. Bueno. Adelante, ¿no? No quiero complicarme la vida. ¿Para qué? Digo. Si tengo acá el resultado. Simplemente a esa fecha le quiero extraer el año. Listo. Eso hace año. Me extrae el año de una fecha. Punto. No va a tener sentido por si a alguien se le ocurre en su zona de juicio buscar año de esto. Uno. Esto es un texto. ¿De acuerdo? Los textos no tienen año. ¿De acuerdo? Dos. El año. ¿De dónde les trae el año? Claro. Hay que dar valor porque no tiene sentido. No hay lógica en esto. Pero si yo quiero extraer el año de una celda vacía. ¿Por qué me da el primer año? Que es el año 1900. A ver. ¿Alguien me dice? ¿Alguien identifica causa-efecto? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Alguna posible razón para que esto pase? Bueno, pues si terminan. Expongan sus ideas. Yo no estoy pidiendo respuestas perfectas. Ahora simplemente quiero escuchar y saber que están en clase. ¿De acuerdo? Así es, profesor. No lo sé. Bueno, genial, ¿no? No lo sabes. Pero sé que estás en clase. Y eso es bueno. Empecé con quien estoy haciendo la clase. Bueno, ya que no quieren hablar, aquí les dejo una intriga. Quieren preguntar a ustedes. Función fecha. Voy a seleccionar esto de aquí. Y listo. Dejamos eso. A lo mejor esta pregunta queda como su pregunta de examen. Que se va a realizar su parcial la próxima semana. Bien. Vamos a fórmulas. Vamos a fecha y hora. La tercera. Día. ¿Qué hace día? Lo mismo de cierto. ¿Ok? Devuelve el día del mes. Devuelve el día del mes. De uno a treinta y uno. No hay más días de mes. ¿Qué es un día más? Bueno. Genial. Pero no existe. Bueno, para eso no existe. Día. Número de serie. Bueno, todo lo que vamos a hacer con esta fecha. ¿Ok? Vamos a tomar esta fecha de punto. Y a esta fecha vamos a traer todos los datos. Listo. No sé si era la sintaxis. Vale la aclaración. Así que. O esta sintaxis. Muy bien. Tienes el resultado. Entonces lo tienes que ir a poner ahí. Lo que sí te haría. Se te haría poner por aquí. Lo que se denominaría fecha. Crear un espacio. Y por aquí poner fecha. ¿Ya está? Listo. Por acá. Básicamente ello. ¿Ya que es una fecha? Bueno. Fecha de fecha. Listo. Resultado concebido. Vamos con el siguiente. ¿Qué dice acá? Días lab. Días laborables. Días. Ok. En resultado. Bueno. Voy a resultado. Me pide una fecha inicial. A la fecha inicial que sigue haciendo la fecha de hoy. Los días. A ver. Vamos a poner unos cinco días. Y aceptar. Listo. Y me devuelve esto. Justamente esto es lo que se denomina serie o número de serie. Esto es lo que nos devuelve nuestro número de serie. Bien. Vamos a examinar. ¿Qué pasó aquí? A ver. Le pongo. O le brindo la fecha. Ok. De hoy. Pasados cinco días. Vamos a ver. Vamos a examinar el calendario. ¿Qué pasó acá? Fecha de hoy. Pasados cinco días. Acá me está sumando. Hasta el seis. Más o menos. Me está dando el. Me parece. Me está dando. Justamente entre el dos y el tres. A ver. Entre el dos y el tres. Ok. Está sumando. A siete. Tres y tres. Seis. Más o menos. Me está dando el cinco. Entonces. En este caso. A ver. Pero. ¿Cómo saber si es el cinco? O qué día de mayo es. Ok. Está sumando cinco. Metiendo el dos de mayo. El tres de mayo. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo sé si es ese día o no? Bien. Para ello nuevamente. Voy a girar la función por acá. Primero. Lo que está haciendo es acercar. Acá uno con los. Que se denomina aquí. Con las series. ¿Ok? Listo. Lo que voy a tomar esta serie. Es convertirlo. En algo muy sencillo. Y entendible. Y comprensible. Que hace justamente. Énfasis a lo de hoy. Que es fecha corta. Como se decía. No me da entre cinco. Esto está sumando cinco a seis. Pero por aquí. Que me suena. Que me va. Me es familiar. Ver entre el dos y el tres. Pero. ¿Por qué dos y tres? Bueno. Te explico. Qué hace la función día laboral. Para ello. Vamos a poner aquí. Vamos a justificar. Punto a punto. Te explico. Te explico. Es una recomendada. No. Síganme. Anoten. Escuchen. Para que entiendas. Cómo funciona. Cada una de estas funciones. ¿Ok? Porque si únicamente. Vas a estar viendo la clase. No vas a entender el data. No vas a entender. No vas a aprender. Excel es práctica. Que les dije. Si no practicas Excel. No vas a entender. ¿Sí? Entre la clase que dirás. Ok. Está claro. Claro. Porque lo ves. Está claro. El momento que te dejo un ejercicio. Ahí lo claro. Se va a poner transparente. O se va a poner opaco. Como te digo. Estoy tomando la fecha. Por defecto del sistema. De esa fecha de hoy. Y yo le estoy pidiendo. Cuántos días laborables. Han pasado. Después de esta fecha indicada. Ok. Para ello. Me voy a ayudar. De una herramienta. Que se llama. Recorte y anotación. Que lo contrario. Dudo que esto se puede entender. Con la claridad. Que merece el ejercicio. Listo. Voy por acá. A ver. Antes que me gane. Ya me ganó. Sí. Me ganó. Muy rápido ha sido esta función. Así que. Nuevamente. A ver. Vamos a ver si estamos. Listo. Ahora sí. Ok. Genial. Antes me ganó de tiempo. Y después por la hora. O sea. A mí la hora no es lo que me importa. Para esta función. Así que descarta de la hora. Si no me editan. Eso es lo de menos. Tampoco que si la captura de imagen. Está tan expandida su previsión. Tampoco. Eso es lo que me va a ser útil aquí. Y lo que me es útil es el contenido. Eso es lo que me importa. Ok. Si no quiero la hora. Bien. Voy a función recorte. Y va ahí. Para que no te distraes con esto de la hora. No va al caso. Ok. Clicado afuera. Y ya está. Listo. Igualmente por acá. Selecciono nuevamente. Recortar de paso. Por acá unos tips. Por recortar. Ok. Ok. No quiero recortar esto. Ya se fue esto de mí. Alcance. De tener que deslizarme la parte inferior. Y esto de aquí. Lo voy a recortar por acá. Clico afuera. Y ya está. Ahora sí. Mucho mejor. Me importa el calendario para poder explicar. Bien. Ahora sí. Puedo dar las formas de Excel para poder explicar con claridad. Formas. Derecho. A ver. Por aquí. Tengo que crear una forma. Ahora sí. Tengo el menú. Con el menú le quito un relleno. Hacía un relleno del menú. Voy al contorno de la forma. Y voy acá. Listo. ¿No? Genial. Ahora sí puedo explicar. ¿Qué es lo que hace esa función? Lo que hace días laborables es justamente contabilizar los días laborables de la semana. Para Excel. Los días laborables son cinco días. Para Excel. ¿No? Es genial. Días laborables de oficina. Como se denomina técnicamente. ¿No? Bien. Eso es con lo que respecta a Excel. Ok. Bueno. Para algunos no son cinco días. Tenemos más días laborables. Bien. Eso es lo que hace Excel. Cuenta. De hoy. Va a sumar cinco días. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Y el que cuenta el quinto día es el dos. Entonces, ¿qué te hagas? Esto es lo que hace días laborables. ¿Ok? Y ahora, por defecto, me parece que aquí elaborar una variable alternativa. Vacaciones. Es la matriz opcional de uno o varios números de la fecha de serie que se excluye del calendario laboral. Como vacaciones estatales, federales y días vivos. A ver. Uy, ¿qué pasa ahí? Clico acá. Está. Si le pongo uno por acá, lo contabiliza. No. Listo. Excel va a tomar en consideración el calendario. Miren, por más que yo le ponga de tres o días, va a tener dos días libres, seriados, con permiso. Vamos a suponer, ¿no? Y Excel me devuelve el mejor resultado. ¿Por qué? Bueno, básicamente, Excel se está arriesgiendo, por lo visto, de su matriz. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y, por ende, no me está dando ningún cambio con esto. No lo está tomando en cuenta, mis vacaciones. O algún permiso. Que considera que dentro de la fecha no hay. Bueno, a ver, vamos a ver sobre ayudas sobre esta oficina. Alguna descripción que a lo mejor puede ser que nos ayude. Puede ser. A ver, por aquí me indica, ¿no? Miren. Especifique la fecha, la función fecha, o como resultado de otra función, o funciones. Por ejemplo, use la fecha para que el 23 de mayo del 2008 se pueda tener. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, fecha inicial, días de la finalización, días no laborables, días no laborables. Ah, interesante, los días no laborables se van a juntar, pero como una fecha, no como días. Ah, buen dato. Buen dato. Lo que quiero decir, ¿no? Dentro de esta fecha, mejor que el día no laborable, hipotético, sea el 22 de abril del 2022. Y por hoy, ¿cómo no me está respondiendo nada? A ver, aceptar. Igual me da la fecha. A ver. Vamos a ver, funciona esto. Ok, no le agrego la fecha, sí. Simplemente le tomo una celda. Le tomo una celda. Tampoco, por defecto, no está respondiendo nada. Pero se me ocurre un criterio usar en esto. Esto me dice que va a ser una matriz. A ver, voy a tomar que estas dos fechas son. Voy a aceptar. Y por aquí vamos a ponerlo que el día 28 de abril del 2022. Ahí me está sumando. Excelente. Ahora sí funciona. A ver. Aquí. Confundí. Veintinueve, cuatro, veintidós. Ya. La pregunta del millón. ¿Por qué aquí lo sumarías? Supuestamente. Son vacaciones. ¿No? ¿Y por qué le sumarías entonces? Son vacaciones. ¿Alguien? ¿Alguien que está atento al ejercicio? Ese día más se va. Ya. Vamos, vamos. Dígalo. ¿Está bien lo que dices? A ver. Te escuchamos. Lo va a juntar todas esas fechas. Lo que va a salir de las vacaciones. Y eso también lo va a juntar. Entonces, eso sale. Tu día está bien. La manera de. De organizar la. La respuesta. No está muy clara. Pero la intención está muy bien. ¿De acuerdo? Estas son las cosas que justamente. Quiero que ustedes desarrollen. ¿Ok? Y esto no importa la especialidad que seas. No importa si tú eres. Informático. Contrabilidad. Desde contrabilidades. Contradores. Administradores. De marketing. Eres diseño gráfico. Eso no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Lo que tienes que aprender. Es a fundamentar lo que haces. ¿De acuerdo? ¿Sí? Te vas a presentar un pequeño proyecto. Y te dicen. A ver señores. ¿Ok? Vamos a crear un pequeño proyecto de un mes. ¿De acuerdo? Vamos a hacer como ese ejemplo. Para que. Me puedan entender esto de aquí. Lo dejo aquí. En un momento. Esto lo dejo ahí pausado. A ver. El proyecto. Es el siguiente. Voy a llevarme el calendario por acá. ¿Sí? Me voy a nombrar el permiso de llevarme el calendario por aquí. ¿Sí? Para explicar lo siguiente. El proyecto inicia el 4. ¿Ok? Vamos a ver. Inicio. Por ejemplo. En función matemática. El 4 de abril del presente año. ¿Ok? Fecha inicia. Y finaliza. El 29 de abril del presente año. ¿De acuerdo? ¿Cuántas semanas? Cuatro semanitas. ¿No? ¿Sí? Bien. Vamos a acertarnos. ¿Qué cuantas son las fechas? Igual días. La. Listo. Me dice. Fecha inicial. Coma. Nosotros. Estamos interpretando. ¿Qué cuántos días tiene que pasar para llegar a la fecha final? Cuatro semanas. ¿Ok? Cada semana laboralmente a criterio de Excel. ¿Cuántos días tiene? ¿Cuántos días tiene que pasar para llegar a la fecha final? ¿Cuántos días tiene que pasar para llegar a la fecha final? Cinco. 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 Cuatro por cinco. Veinte. Según Excel. ¿Sí? Sí. Me da ese número de ese. Me parece que esta es la fecha de hoy. Me parece. Intuyo. Sí. Ya. ¿Por qué me da veinte? Porque Excel cuenta desde el día de hoy. Le suma veinte días. Quiere decir que para esta fecha ya se acabó el proyecto. Pero no es. Pues yo no quiero la fecha. Perdón. Quiero la fecha del otro mes. Yo no quiero. Yo quiero ese veintinueve. Entonces, ¿qué tendría que sumarle? Los veinte días, pero menos el día inicial. ¿Sí? Opción A. Opción A. Tampoco queremos complicarnos con ello. Porque la vida no es complicar a nadie. Es entender qué hace la función. Entonces, profesor, si va a comenzar el veinte. Y a Excel le gusta contar muy respetuosamente ese día que tú le dices. Aquí en la letra. Y por qué no le da el primero de abril. ¿Ok? Para la función. En su caso. No es para nuestro lote. Es para la función. Ahora sí, Excelente. ¿Se dan cuenta? Excelente. El veinte. Y llega acá. Veintidós. Eso es lo que dice el interpreta. Excelente. Pero no es lo que yo quiero interpretar eso. ¿Por qué? Ese no es mi caso. Yo no quiero interpretar eso. Realmente les explico aquí. Encontré ese señor. ¿Qué hace eso? Excelente. Interpreta eso. Tampoco le estoy mandando a hacer eso. ¿Ok? Yo lo que quiero saber es lo siguiente. Nuevamente. Igual. Días lab. ¿Cuál sería la fecha inicial entonces? Este es mi día inicial. Coma. Para mi día final tendré que pasar 19. Para que llegue a ser. La fecha finalizada tal cual está aquí. ¿No? ¿Sí? Tendría que llegar a ser eso. ¿Correcto? Tendría que llegar a ser eso. Pero que como decís. 19 ¿Por qué? Porque tu día ya está. El día dado ya está sido contabilizado. Ese es el contexto que Excel tiene. Y eso es algo que tienes que comenzar ya. A comenzar. Adaptarte. Y entender. Lo que esté pronto. Un ratito. Todos van a llegar a lo que se dice financiero. Y en ese financiero tienes que tener bastante interpretación. Con lo que son fechas y horas. Como de tiempo. Para hacer tus operaciones de tasa. Conversiones. Y sobre todo tus tablas de amortización. Tienes que tener claro cómo trabajar con tiempos. Con periodos. Con versiones. Entonces por ende es específico. Indispensable. Ver esto. ¿Por qué somos 19? Por eso. Si son 20 días. O cuatro semanas. O cinco días por semana. Porque ese día también está siendo contabilizado. Ya. Por defecto. Tienes que pasar desde el día que tú estás. ¿Cuántos días están pasando? 19 días. ¿Correcto? Sí. Esto tiene entonces nuestra respuesta por aquí. Igual. Nuevamente. Días lab. Del día inicial. ¿Cuántos días más va a pasar? 19 días. Llegamos ahora al viernes. De la semana de nuestro proyecto. Excelente. Sería lo ideal, ¿no? Pero ¿Qué pasa ahora? Lo siguiente. Por aquí pasa que hay una. A mí se cansó. ¿Ok? Y tiene sus vacaciones. Eh. Se le ocurre tomarse una vacación. Un día libre. Por X razón. El 13 del 4 del 22. Eh. Por aquí también se le ocurre tomarse una siestita. El 21 del 4 del 22. Y. El 26 del 4 del 22. Tenería si es una siestita. ¿Por qué? Bueno. Pasó algo. Y se dio un pequeño break. ¿De acuerdo? Y tomamos sus pequeñas vacaciones. Literalmente. ¿Ok? Listo. Entonces. En tu función. Tienes que agregar. Que hay ciertos días dentro del rango indicado. Que se va a tomar una pequeña pausa. Por X razones justificables. ¿No? Bueno. Debería ser justificable. Pero bueno. Entonces. Ahora. El sistema salta. Que va hasta el día miércoles. Se supone que acabas el. El. Bueno. Ustedes no. La exacción se supone que debería de haber acabado. El día viernes. Pero no sería el viernes. No pasó. No sucedió. ¿De acuerdo? Y aquí está el relleno. Va el relleno. Contorno. Lo voy a afinar un poco por acá. Está demasiado. Tosco. Rillenito más ligerito. Vamos a asimitarlo. Que van a hacer que nos acompañe. Vamos a hacerle una pequeña. Una pequeña operación. Una cirugía por aquí. Al calendario. Y listo. Queda ahí. Con su corte. Y esto. Que era el veintinueve. Ok. Este veintinueve. Ya no es veintinueve. Nuestra fecha ya no es veintinueve. Voy a cambiar de la medida. Y dice. Color al contorno. Está todo azul. Pero un poquito. Color diferente. Y ahora paso. Uy. 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 No quería tomar el calendario. Quería tomar el océrito de acá. A ver si me permite seleccionarse. Ok. A ver. No me deja. Como solo tiene contorno. Se vuelve más. Complicado esto. Ahora sí. Está con alt. Acá con control lo duplico. Listo. A ver. Queda aquí la imagen. Alguna manera de poder. Construir. No. No. No es un programa de diseño. Para poder hacer eso. Si bloqueo. Bueno. El contexto es que. Debería acabar el veintinueve. Pero terminamos el cuatro. ¿Por qué? A ver. Acá está. Tiene que un poquito más claro todo. ¿No? ¿Por qué pasa esto? Adelante. ¿Qué día nos explican ustedes? ¿Por qué? Estamos en tres días. A ver. ¿Quién me explica? Adelante. ¿Qué especialidades anima a explicarnos? ¿Qué está sucediendo en esta función tan sencilla? Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, hace un poquito de silencio en el aula Estamos ya Segundo ciclo, la mitad de módulo Deberían ser más expresivos Más comunicativos, ¿sabes? Excelente, Alonso Exacto Muy bien, pueden ver en el chat la respuesta de su compañero Es lo que pasa, ¿no? Y la solución Los días que no ha trabajado los compensa recuperándolo laboralmente El calendario salta hasta el 4 Y listo Nada más, no hay más ciencia que darle acá ¿Cómo decirlo? Se produce un percance, ¿no? Como el día pasado Tía Slap, tía Lap ¿Escuchó? Se lo escucha abajo, profesor No lo puedo escuchar A ver, ¿alguien más tiene problema con mi audio? A ver, no escucho Que no me habla Está raro Ni me escuchan Si no me escuchan No me dicen nada A los demás Un poquito más de volumen A ver, ya Rubígane mi micrófono A ver Por aquí Bueno, a ver Eh, tenemos la fecha Que es aquí Justamente Claro La fecha inicial Que le doy cinco días Y por los dos días de vacaciones Que le estoy brindando ¿Cuánto está haciendo ahora? La fecha actual está Avanzando Hasta el Cuatro ¿Ok? ¿Sí? Bien, dejo aquí Demasiado Le estoy dando aquí De pruebas a este Ejercicio No es el único Y tantos ejercicios Ya está A ver Vamos a ver el siguiente Entonces, ¿Esto qué hace? Cuenta Los Cuenta los días Laborables Cinco días A la semana Bien Vamos con el siguiente Entonces Voy a ver esto ¿Qué es lo que estará pasando? Un momento Un momento Bien Bien, a ver Aquí ¿Se escucha mejor? No, profesor Se lo escucha bajo No lo puedo escuchar Antes estaba bien Ahora se le bajó la voz Nuevamente se bajó el audio Ok Vamos a ver Bien Bien Ahora sí Con el audio mucho más claro Vamos con la siguiente función Fórmulas Fórmulas Fecha y hora Función Día LAT Punto IN TL ¿Qué hace esto? Fecha inicial Día Cine De semana Día 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 Laborables A ver Fecha inicial Va a seguir siendo La fecha de hoy Días Vamos a continuizar Cuatro días Ok Bien Hasta ahí ¿Qué nos da? La fecha ¿Qué se tiene que hacer aquí Para que no se vea Como serie? ¿Qué modificación Tenemos que realizar? A ver O tampoco me Se dejó de escuchar A ver ¿Se distanció el audio? ¿O qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer Para que eso se pueda visualizar? Como fecha ¿Dónde está? A ver ¿Qué pasó? ¿No se escucha? ¿Nuevamente? Sí Se escucha Ya Yo no lo escucho Ahora El problema Que para avanzar Tenemos que interactuar Todos ¿Cómo avanzamos La clase? ¿Qué hacemos Para que eso se convierta? Hay varias opciones Si te da un poquito De No sé De buscar ¿Cuál es la opción? Listo Copia formato ¿Cuál es el problema? Siempre les enseño Las clases Aparte del tema Siempre les enseño Varios tips Copia formato Y se acabó Listo No sé qué hacer Pero Si copia formato Hago esto Lo cual no es lo que requiere hacer Pero Algo es algo ¿No? O copia formato Por acá Y le doy fecha Y hora Que no me pide Pero bueno Ahí está Un horito Es una solución ¿Sí? Eso es lo que ustedes Tienen que aprender A tener solución A todo Leal Baja la fecha Coloca su formato Y ya está Ok Profesor Esta no es la manera Que se nos explicó ¿Cuál es la manera Que expliqué? Seleccionas a tu serie Y tu serie Lo transformas en Fecha corta Fecha larga Como tú Ese Para el ejemplo Fecha corta Está bien Y listo ¿Qué pasó? Que del día De hoy Pasados cuatro días Quedé ese día Viernes 29 Y listo Se acabó No hay más ciencia que dar Pero ese no es El potencial De la función ¿Cuál es el potencial De la función? La función dice Aparte de ello Que el fin de semana Es un número O cadena específica Cuando tiene lugares Los fines de semana Días no laborables Que entendimos De qué va A ver Vamos a ver Una ayudita Con la función Nuevamente Porque aquí Excel tiene Sus criterios Muy especiales No puedes poner Como tú creas No Tienes que seguir El criterio Como dice A ver Dice aquí Fin de semana Vale Mira que eso Funciona con Números ¿Sí? Tu fin de semana ¿De qué día va? Wow Vaya cantidad De numeritos Que tenemos acá 17 números Para grabarnos Para entender De qué va El fin de semana Yo creo que Le voy a poner aquí Si pongo Sábado y domingo No tiene sentido Porque ya esto Funciona por defecto ¿Ok? Por eso Sábado o domingo Eso es omitido Por defecto ¿Ok? Vamos a suponer Que los Solamente los domingos Sea el día feriado Entonces quiere decir Que nuestro Colaborador Va solamente Trabajar De lunes a sábado ¿Ok? Domingo Omitido Número 11 ¿Listo? Fin de semana Número 11 ¿Listo? Aceptar ¿Por qué no cambia nada? A ver ¿Quién está atento La clase? Tomando Tomando Encuentra los feriados y fin de semana. Ya, entonces, cuenta los días laborables y las pataciones. Genial. Hasta ahora sí. Listo. Espero que realmente tengan ustedes su propio recuadro para que llenen de qué va todo esto. Que si no lo contrario, dudo que lo entiendan. Bien, entonces, si pongo acá el once, ¿Qué equivale? A ver, me voy a cerrar este de aquí. ¿Dónde está? Por aquí está. El once quiere decir que los domingos no cuentan, ¿Ok? Se excluye los domingos de los días laborables. Pero, ¿Por qué me devuelve lo mismo aquí? A ver, qué sencillo. A ver, ¿Quién está atento a la clase? ¿O quién sí está atento a la clase? ¿Alguna pregunta en verdad tan básica? A ver, repito nuevamente, no sé en realidad, se da la señal, se da el audio, no lo sé, pero bueno. Lo positivo de todo esto es que las clases virtuales se graban. Ustedes pueden ver y deducir cualquier duda, ¿No? Decir, bueno, esto es lo que decía, que no lo entendía, no lo escuchaba, si fuese ese el caso, y bueno, bueno, es que es sencillo esto, ¿No? Que nosotros hemos logrado tanto tiempo para llevar a cabo estos ejercicios tan básicos. La función día lab, como día lab punto in tl, ¿Ok? Te permite lo siguiente, contabilizar cuántos días laborables hay. La diferencia es que este, esta función, días lab punto in punto tl, se cuenta los fines de semana y los días no laborables a la vez. Por defecto, cuando fui yo fuera aquí a buscar ayuda sobre la función. Me indica que hay una cantidad de series para poner el número de semana. El fin de semana, recuerda un código, ¿No? Contabilizando qué día y fin de semana es o no es tu fin de semana que es un día no laborable, no contable, no contabilizando, va a ser específico. Por ende, yo seleccioné que el domingo no es un día laborable. ¿De acuerdo? Y por ello me dice que es el número once. Excel me indica, por si acaso, porque es una cuestión de adivinar, ¿No? Voy a Excel y le pregunto a Excel, a ver Excel, ¿Cómo se trabaja por acá? ¿Cómo va? ¿Cómo es el tema? ¿Qué datos tengo que poner? ¿Qué datos hay que excluir? Excel me dice, OK, si quieres excluir los domingos, es el número once, únicamente domingo, ¿Sí? OK. Fin de semana solamente es domingo, ¿Quiere que el lunes a sado se trabaja? OK. Días laborales no estoy contabilizando, ya sabemos de qué va a ir. Aceptar. Me devuelve de igual manera que el día que termina es el viernes. OK. El último día es el viernes. ¿Sí? Listo. Pregunto, ¿Por qué sale el día viernes a día viernes? ¿Por qué rezo? Me da día viernes. Fecha, coma, eh, días, esto es fin de semana, coma, eh, vacaciones, me pondré mi vaca nada más, pero va a sonar incoherente esto, y le pongo vaca, le pongo vacaciones, ¿OK? Ups. A ver, alguien que está en clase, es tan sencilla la pregunta. ¿Por qué la contestan? Sí, no, nadie me va a servir para los ejercicios. ¿Quién lo voy a dejar ahí? ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Qué pasó ahora? ¿No me escuchan nuevamente? ¿Es el internet o qué pasó? A ver, vamos a llamar uno por uno. A ver, estará en clase. Ya, Alonso ya contestó. A ver, Suárez, ¿Estás en clase? No está en clase, qué penita. A ver, Secho, ¿Estás en clase? No. Si estás en clase, a ver, Dino, ¿Qué pasó aquí? ¿Es tan obvio la respuesta? Pero acá se dan dos cosas. Uno, ustedes no me están siguiendo con su Excel. O dos, que no se entienda, lo dudo. Se está explicado desde acá. Me di todo un ejercicio, me di la molestia de hacer todo esto. Vaya trabajo. Para preguntarte algo muy similar a lo que he explicado y todo el mundo se queda en silencio. A ver, ¿Por qué pasa esto? ¿Está bien? ¿Puedes repetir, profesor, la pregunta? Yo no la escucho. A ver, aunque nadie me escucha, o la persona que le pone atención no me escucha, qué ironía. La función cumple un labor. Lo que quiero saber es que si le pongo fin de semana, domingo, ¿Por qué me sigue dando el mismo día que es? Viernes, y si le quito el día de fin de semana, que es domingo, me sigue dando viernes, ¿Por qué? ¿Por qué me devuelve lo mismo? ¿Qué es tan obvio? A ver. Gamarra, ¿Qué nos dices tú? El único que en verdad creo que está en clase, o bueno, al menos sí me escucha, es Alonso, ¿Ok? El único que tiene las... La amabilidad de responder las preguntas, el resto, no sé, no está en clase. Si no me entienda, lo dudo, es tan obvio lo que me preguntó. Yo no me entiendo, profesor. Que este lunes, y termine el veintinueve, el veintinueve, que es viernes, yo te digo que el feriado es domingo, ¿Cómo te va a contar domingo, profesor? Si usted está diciendo, las clases son de lunes a viernes. ¿Cómo te voy a decir, la clase se va a hacer el domingo, profesor? Si la clase ya se hizo de lunes a viernes, el horario es de lunes a viernes. ¿Cómo dar clases los domingos? Si nuestro curso matriculado es de lunes a viernes. Por más que usted diga domingo, domingo, no hay clases, pues es feriado. Pues, bueno, no hay clases, simplemente no hay clases, no hay clases, que no hay clases. Que no es su cronograma de ustedes. Entonces, yo te digo que voy del veinticinco, le sumo cuatro días, llego al veintinueve, y me tené mi resultado, y yo te digo que el domingo es el día feriado. ¿Por qué me sigue dando el veintinueve, profesor? Porque usted está contando cinco días. El domingo no cuenta, así que el domingo no cuenta y punto, ¿no? No hay más que darle rueda al asunto. ¿Por qué más? Un ejemplo, a ver. Yo digo, los ejemplos son básicos para ser instantáneos, pero, pues no sé, no escucho a nadie que intervenga. Me entiendo, te duro que me digas que no entiendes. ¿Por qué? Porque eso está tan sencillo de esta manera. Esta, te lo pongo con manzanitas, a ver si no se entiende. Tienes de lunes a viernes, ¿ok? Este es tu día. Fecha. Cuidado la fórmula. Fecha. Así que puse por acá. Ok, cuenta uno, dos, tres, va por aquí entre ellas, se adelantó entre ellas, y cuatro. Por aquí recién está el domingo. Ok, yo digo, el domingo no cuenta, no va. Si mi fecha me devuelve veintinueve, porque mi fórmula me da cinco, y yo te digo, el domingo no cuenta. ¿Por qué me da veintinueve? Porque el domingo no cuenta, pues, profesor, ¿por qué va? ¿Qué tiene que ver el domingo en función? ¿De acuerdo? ¿Sí? Las clases son de lunes a viernes, los días laborales son de lunes a viernes, punto. Si el domingo es feo o no, piña, ¿no? Eso no cuenta, no tiene nada que ver. Si usted me dice que son seguidas laborales, bueno, me salto hasta la próxima semana, listo, se acabó, el domingo no cuenta, o simplemente el domingo no cuenta, yo sigo del dos aquí, y listo, no cuento el domingo de igual manera. ¿Por qué me va a afectar en mis días laborales? Si el domingo no cuenta. Y ahora usted dice más a un razón, con más razón lo dice, ¿no? El domingo tampoco se va a contar. Con menos razón, si no los cuenta. En mi función, no influye. En los días, no cuenta. Pero acá no es por si cuenta o no, porque siempre en la función no influye para nada, porque mi función queda el viernes y se acabó. Listo, ¿no? Viernes, último día de clase, dos y media, un gusto con todo, nos vamos a hacer lunes, y listo. ¿Y qué tiene que ver el domingo? Si el domingo hay o no, usted no tiene clase en los domingos. Es igual, acá no cuenta nada, absolutamente nada, el domingo. Es por ello. Te pregunto, ¿por qué no cambia la fecha? Porque el domingo no tiene nada que ver con la función, eso es todo, no hay más ciencia que darle aquí, ¿no? Pues les pregunto, para decirles, está atento. Si lo único que responde es, Alonso, que es el que me pone atención, está atento, es tan sencillo. Ahora, si esta función, a ver, le agrego, ya que ya estamos, a ver, se voy a poner aquí, 27 de abril del 22. Si le pongo un día de vacaciones, a ver si nuevamente interpreta, porque eso sí lo respondió la señorita hace rato. Muy bien. Ok, todos atentos en clase. ¿Por qué ahora salta hasta el 30? Y según el 30, el calendario, voy a invitar mi calendario por acá, otra vez, aunque no me gusta que me tape el concepto, pero bueno, no tengo otra opción, ¿no? Yo quiero que ustedes sepan que su calendario, usted, más bien me diga los días a mí. Pero bueno, eso es lo que quiero, participación en el aula, pero no hay participación. Y para la molestia, decir, profesor, no se moleste, no quite su calendario, nosotros le decimos el día, esto, ah, genial, ¿no? Eso sería lo ideal, contar con su colaboración de ustedes en clase, pero demasiada ausencia en ello. Es que no entiendo por qué la, por qué la complicación. Acá está, Excel te dice bien claro. Otra vez lo pongo aquí. La fecha inicial es el 25 que está con el rectángulo de color azul. Punto. Fecha inicial. Pasa cuatro días. Ok. Pasa cuatro días. Fecha inicial pasa cuatro días. Lo voy a hacer con Excel. Ops, no puedo porque estoy con función, así que no tengo otra que ayudarle por aquí del querido Zoom. Llega aquí. Voy a hacer unos carabatitos, que no hay otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pasar el cuarto día. ¿Cuál es tu resultado? Veintinueve. Sí. Veintinueve. Voy a borrar estos dos datos de acá porque luego creo, en verdad, acá sí no van a entender nada. Ya colapsamos con esto, va a estar con el otro. Listo. Esto es lo que he hecho y el resultado, ¿cuál es? Veintinueve. Veintinueve. Pasa aquí. ¿Nos entendemos? ¿Nos comprendemos? ¿Qué ha hecho? Súmale cinco días a lo que tenga. ¿Sí? Sí, profesor. Ahora, recién viene el día no laborable, porque justamente el veintisiete día miércoles, no sé, le pasó algo, se le fue el internet, te sentiste más de salud, cualquier cosa, ¿no? Vamos a suponer cualquier caso que por defecto no puedes trabajar, no sé, te sientes con ánimo de repente. Bien, ¿sabes? Ser. Entonces, por defecto, lo que hace es, como este día no está trabajando, tus días laborales, por defecto, no está hasta el sábado, no es hasta el sábado. ¿Ok? Aquí tengo que mover esto, porque el Excel bien especial con esto. Tengo que correr esto por acá, a ver, y encajar esto más o menos así. Ahí tiene un poquito de lógica. Ahí está un poco mejor. Listo, entonces, por defecto, lo que hace es que no has trabajado y el veintisiete pide el permiso, bueno, bueno, recuperarlo el dos, te saltas hasta el dos para recuperar. Y listo. Todo tranquilo. No hay que saltar un día. Pero ahora, la pregunta es, dentro de ello, Excel, Excel, si acaso, Excel, hay que entender a Excel, como cualquier aplicación que ustedes trabajen, y eso no incluye la especialidad, puede ser una aplicación de diseño, una aplicación de informática, una aplicación de contabilidad. Tienes que entender cómo funciona. Entonces, no entiendo. Claro, no todos nacemos siendo genios, ¿no? Como no entendemos, tampoco no entiendo, no sé cómo funciona, y tengo que ayudarme por acá, ¿no? Que nadie, nadie se está viendo. También voy a la ayuda, a pedir ayuda a Excel. A ver, Excel, ¿me ayudas, por favor? No te entiendo cómo tú trabajas. Con tantas funciones, cada uno tiene su rol. Le voy a Excel y le pido una ayuda. A ver, ¿cómo trabaja Excel? Excel está cuestión de fin de semana. No entiendo. Le pongo mi día, no. Excel me sale con un tremendo rol de números por fin de semana. Si es uno, el fin de semana es sábado, domingo. Si no pones nada, el sábado y domingo es fin de semana. Wow. Si pones dos, son los lunes y domingos. Y aquí ya me complicó la vida también eso. Me pones por cada día qué tipo de fin de semana. Duro que el fin de semana sea miércoles y jueves en empresa. No, pero bueno. Acá está Excel para los usos y colores y hay una variedad de opciones. ¿De acuerdo? Tampoco le pido que estos se memoricen, pero nada. Que no te son opciones. Bueno, acá lo que me importa es poner que quiero que solamente el domingo sea día no trabajado. ¿Ok? Día feriado. Porque si lo dejo, parece que es sábado y domingo. ¿Cuál es el detalle? No tiene ningún valor agregado para mi ejemplo. Entonces, voy a elegir que solamente el domingo sea un día no laborable. Quiere decir que de lunes a sábado se trabaja. ¿Ok? De lunes a sábado se trabaja. Domingo no. Para ello, tengo que preguntar a Excel. Que si no, ¿Cómo me adivino que el domingo es once? ¿De dónde me está toda esa información? De aquí, de Excel. Excel es el que me da la información. Entonces, yo te guío. ¿Dónde está toda esa información? No me estoy adivinando nada. No estoy poniendo por poner. Son cosas que Excel me brinda. Excel dice que el domingo, el día de fin de semana, el domingo, tienes que poner once y solo el domingo sería. Ok. Ya entendí. Es por ello que voy a que mi fin de semana no quiero que sea solo el domingo. Tengo que hacer todo este proceso de acciones. ¿De acuerdo? Entonces, está gestión para entender que el fin de semana es ese. Miren, ¿Cuánto hay que dedicarse para entender una función en ese cuando es nuevo? ¿De acuerdo? Yo le digo, el fin de semana es once y no se trabaja Excel. ¿Ok? Listo. Ese día está feriado. Aceptar. Y acá viene la pregunta del millón. ¿No? ¿Por qué el treinta ahora me cuenta y ya no me cuenta el dos? A ver, una nueva pregunta. ¿Por qué ahora me cuenta y dice el treinta y no el dos? Está sencillo. ¿Por qué? Porque ahora su semana de trabajo nueve. El ejercicio. Es de lunes a sábado. Entonces, pues, si usted faltó un día. Y está contando que tiene que trabajar cinco días. Se va hasta el treinta. ¿Sí? Por esa razón. Se va hasta el treinta. Bien. Un momento. Bien. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Que nuestra semana es de lunes a sábado. Pero si trabajaría cinco días, terminaría el viernes. Pero, como he pedido un día de licencia. ¿Esto va a ser hasta el? ¿Hasta qué día? A ver, ¿Hasta qué día? Sábado. Hasta el sábado. Claro. Y justamente la pregunta que yo le decía hace rato era esta. ¿Por qué? Si he puesto. Ahora creo que tiene más sentido, ¿No? Si he puesto que el domingo es feriado. Si el domingo es feriado. ¿Por qué me sigue dando sábado? A ver. ¿Qué es la pregunta que hice hace rato? ¿Por qué? Me sigue dando si el domingo es feriado. A ver. ¿Alguien captó la idea? ¿Captó el mensaje ahora sí? ¿O tampoco? En la pregunta que hace rato le di vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y decía anda vuelta creo que es el tema. ¿Por qué me sigue dando sábado si el domingo es feriado? ¿Por qué me sigue dando sábado? ¿Nadie? Nuevamente volvemos al silencio. A ver. Al fin. Alguien por aquí. Despertó. No. No, no, no. No tiene que dar la licencia aquí. Porque tú simplemente estás contando. ¿Por qué me cuentan los feriados? Ahora yo sé que le escucha con bastante interferencia. No sé por qué en verdad. No sé qué problema. Ya sí he escuchado varios que quieren intervenir. Le va a hacer interferencia. Le escucho bien entrecortado que no tenga que hacer mensaje. Ya que no te digo nada porque no sé cómo. A lo mejor digo, has tenido tu micrófono. Lo apagaste. No sé qué pensar. Porque no se escucha nada de nada. Porque tus días serían de los cuatro. Pero como este día no estás trabajando. Faltas tu primero, segundo, tercer y cuarto día. ¿Y por qué el domingo no cuenta? Porque uno, el domingo no he llevado. Mi trabajo queda el sábado. Y el sábado, bingo, acá hay mi trabajo. El domingo no cuenta. Sea feriado o no sea feriado, no cuenta en mi lista. ¿Ok? No cuenta en mi lista. Porque simplemente no es el día que yo llevo. Pero ¿qué pasa si cambiamos la casuística? ¿Ok? Pongo aquí. ¿Qué va a pasar? Eh, nueve días. Voy a quitar esto. Y voy a quitar esto. A ver. Listo. Pasados nueve días, me da el seis. ¿Ok? Me indica que es el seis. Mi último día de trabajo. ¿Qué día cae? Viernes. Seis. De mayo. ¿Ok? ¿Por qué cae el viernes seis? Porque esto suma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y este último es nueve. ¿Qué quiere decir? ¿Que aquí ha sumado nueve? ¿Nueve qué? Nueve días, profesor. Nueve días, claro. Nueve días. Claro, eso. Exacto. Esto es lo que quiero ver. Estén atentos. Estás atento. Nueve días ha sumado. Ya. Ahora, ¿qué hay con los nueve días? Vamos a ver qué hay con los nueve días. Ya se entendió que sumó nueve días. Ahora, vuelvo al caso. Nuestro usuario otra vez pide licencia para este veintisiete. Algo tiene el veintisiete que hacer. Y pide licencia. Entonces, ¿qué pasó? Ya no termina el seis. Y no me salta hasta el nueve. Wow. Ya me expandí calendario. El nueve, ¿quién es? Vamos a observar. El nueve cae el lunes. Se va hasta el lunes. Nueve. ¿Por qué se va hasta el lunes nueve? A ver. ¿Por qué se va hasta el lunes nueve? ¿Por qué se va hasta el lunes nueve? Alguien que me diga por qué se va hasta el mes nueve. A ver, me quedo más diez minutos porque me demoré en comenzar la clase, ¿OK? Tenía unos percances. Y por eso, bueno, o sea, hasta las diez y cuarenta para comenzar los diez minutos de que comencé la clase un poquito tarde, ¿No? Y listo, con eso compenso la hora y media completa de la clase. Pero bueno, bueno, a ver, sigo preguntando, ¿Por qué me voy a hacer lunes? Bueno, a ver, que en verdad, este es el, la, ¿Qué dice? Las funciones más sencillas que existen, funciones de fecha, en verdad, es la más sencilla de todas que existen. Y por solamente nos explicar algo que a mi criterio es tan ligero, hablar de un calendario, no sé por qué se complican tanto, ustedes. Bueno, vamos por aquí a explicar esto del calendario. En realidad no tiene nada del otro mundo, esto del calendario, todo cuando un calendario, lo puedes poner hasta en tu móvil, tu calendario, y listo, se acabó, se puede complicarte la vida, pero bueno. Mi idea comienza el veinticinco, listo, ¿OK? Pero no es este veinticinco. Es este veinticinco. A ver, por acá, no por aquí. Veinticinco de abril de veintidós. Ya está. Y por aquí avanza mi semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Listo. Avanzo, alineo, y ya está. ¿OK? Esta es mi semana uno. Debo un espacio y voy a mi semana dos. Mi semana dos. Listo. Esta es mi fecha inicial. Otra vez con lo mismo. Este es mi día. Uno, dos, tres, cuatro. Este es cinco, seis, siete, y ocho, y nueve. ¿Por qué el nueve? Porque acá la función que puse nueve. Nueve. ¿Qué dice la fecha? Fecha inicial, el día de hoy. El número de veinticuatro, veinticinco, veintiséis, bueno, la fecha de hoy va a los nueve días. ¿OK? Le quito este feriado porque veo que le pongo un día feriado ya todo el mundo se quede en silencio, no sé por qué. Ustedes, más que todos los de administración y contabilidad, esto deberían tenerlo bien puntual. Ustedes solo quieren trabajar con esa área, más que el diseño. ¿Sí o no? En informática también, pero más contabilidad de administración, bastante a trabajar con esto. Entonces, digo, pasados los nueve días, me dice que es el seis. ¿OK? De veinticinco, pasados nueve días, me dice que es el seis. Vamos a ver si la verdad, no sé la verdad. Bien. Coincidencia, casualidad, no lo sé, pero acá me dice que es el seis, ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí, estamos bien. ¿Por qué sumo nueve días, quiero dos semanas? Porque ese día inicial, que es la fecha que tú le das, lo cuenta como un día. ¿OK? Lo cuenta como un día. Si hoy día me va a saltar hasta el otro día, yo lo quiero hacerlo por lunes. Yo también me requiero esto. Porque mis fechas laborales por semana, ¿Cuántos son? De cinco días. Según el criterio de Excel, repito. Según el criterio de Excel, la fecha laborable por semana, son estos. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. que los dos días que por acá no estaban. Este y este. ¿Qué quiere decir esto? sábado y domingo. Sábado y domingo, ¿Qué son? Día no laborables. Día no laborables, feriados, no cuentan. ¿En contexto? Día no laborable. No cuentan. Son laborables, no cuentan. Es decir, que estén acá, no pasa nada porque no se elabora y punto, se acabó. Listo. Se acabó. Ahora, pasa que fulano, menguano, ahora vamos a cambiar la fecha. El dos de mayo, pues, lo toma como un día feriado. Conojo su razón. La cosa es que el dos de mayo le pasa algo, lo toma como un día feriado, ¿OK? Pide permiso, la cuestión que no trabaja. Con lo que especificar, ¿No? ¿De acuerdo? Esto ¿Dónde te, dónde te sirve bastante con todas las planillas? Luego, para contabilidad, administración, informática, que trabajan bastante con información, le sirve bastante ustedes. Porque esto no es tanto le va a ser útil en la parte de práctica cada diseño, porque diseño no va a estar calculando la semana de los días que no trabajan. Al menos que si tú también apoyas en el área administrativa, para ser cuándo es la planilla que te van a pagar y todo el contexto, sí, pero por eso, no. Por esa parte, no es tanto la proporción para diseño, pero sí para administración contabilidad, sí. Porque te van a decir, a ver, quiero que me creas una pequeña planilla en el cual contabilices los días que el trabajador está faltando. En la empresa se trabaja de lunes a sábado, ¿OK? Aquel que falte contabiliza un día más, ¿De acuerdo? Los días contabilizados, los días trabajados, es lo que se le va a pagar y remunerar. El día que no trabaje, si salta el otro mes, no se le cuenta, el otro mes va a subsanar. Excepción, que haga un permiso extraordinario y se le pueda contabilizar recuperándole un horario extra. Siempre y cuando la empresa tenga un horario de turno tarde o de madrugada para que pueda ser ello. De lo contrario, se le puede también descontar dicho día no laborable de su día de vacaciones. ¿Quién lo aprende? Administración contabilidad, para eso es todo esto que le explico. No para ir a mi calendario y explicarte porque el día que no cuenta, porque ustedes lo van a aplicar. Ustedes lo van a poner en su trabajo, esto. ¿De acuerdo? Y por eso es mi responsabilidad de tomar el curso de Excel intermedio con ustedes, exigirle que entiendan esto. Por ello, que tú puedas sustentar. A ver, ¿Cómo has hecho esta función? Tienes que saber cómo funciona y poder explicar y sustentar, ¿No? Pero entiendes que estás trabajando. Vas a trabajar, te vas a desarrollar dentro de tu área como técnico de administración y contabilidad, igual de informático. Esto después lo llevas a un sistema, lo está, no vas a trabajar únicamente en Excel, esto es tu ABC para el sistema. Valga la aclaración. Entonces, ¿Qué sucede? Bueno, aquí estamos bien con la fecha, volviendo a la función, ¿No? El fin de semana, no lo sé aún, el día no elaborable, es este día que por alguna razón, pues, pidió permiso el lunes. Ok. Enter. Y me da ahora como resultado el nueve. La pregunta es, ¿Por qué el nueve? Porque el nueve es el siguiente lunes. Y este es su día nueve en realidad, porque este no fue su día cinco para él. Este fue en realidad su día cinco, este es su día seis, su día siete, su día ocho, y este es su día nueve. Entonces, lo mismo que pregunté, ¿Por qué después que tú le pones un día feriado, te da nueve? ¿Por qué? Porque en realidad este es tu noveno día laborable. Porque este no fue. O me indicaba su compañero, este no se cuenta. Salta el día. ¿A qué día? A este. ¿Y por qué no cuenta sábado y domingo? Porque no estamos contando con sábado y domingo. No estamos contando. Pero si cuento sábado, aquí, siempre que el lunes se complica, pero no sé por qué te complica la vida. Y la realidad es esta. ¿Sí? Cuando una empresa te contabiliza, te lo deja viernes o te puedes vendir hasta el sábado con un día de apoyo, un día extra. Que muchas empresas quieren hacer esto. Una realidad. Hay que tenerlo claro. Termina aplicada en las casillas y lo que hacemos en cada ejercicio. Listo. Me dice que es el seis. Pero ¿Por qué seis? Guau. Bajé de nueve a seis. ¿Por qué? No tienes razón. Para comenzar. Este sábado ya no es feriado. Primero. Los sábados ya no son feriados. Sino que son días laborados. Mire, cómo cambia todo el esquema por un número. Por un todo el esquema. Tienes que replantear. Y eso tienes que tú entender y planificar. Este es tu día cinco. Este es tu día seis. Tu día siete. Tu día ocho. Tu día nueve. ¿Te das cuenta por qué terminé en seis? ¿Por qué remate en seis? Por eso. ¿Qué dice que es tu día nueve? El seis. ¿Qué dice aquí? Que es seis. ¿Y cómo sé que es mi día nueve? No me invento ni un día. Te explico lo que está. ¿Dónde? ¿Quién me lo valida? Esto. Esto me lo valida por si acaso. Yo no invento. Yo no te estoy cambiando ningún dato. Para nada. Te quiero marear. Acá están los datos. La función lo da. ¿Qué acaso? Yo solamente te estoy explicando y preguntando para decirme está en clase que me entiende toda la explicación que estoy haciendo tan detalladamente, tan ampliamente, por una función para que tienen ciertas ideas. Porque cuando esto uno lo busca en internet, que yo lo hice la primera vez, que es que comenzaba a profundizar por mí mismo, funciones de fecha y era muy raro que alguien te se dé la molestia de explicarte tan a fondo todo eso. Siempre dije, la función la te pide tal. Le das el fin de semana, lo omitimos. Tengo que hacerse una complicación la vida. El día laborable, igual que el día punto, la punto, se acabó. ¿Se entendió? Y listo, vamos a ver si esta función. No, no me parece. A mí en lo personal me gusta que uno aprenda a fondo una función. Porque esto le va a servir bastante a ustedes. Administración, contabilidad. Te toca hacer una planilla. ¿Ok? Te toca trabajar como asistente. Te está todavía estudiando. Sí, a ver, ¿Cómo asistente? Ok. ¿Por qué se hace? Sí. Listo, a ver. Quiero que me cree esta planilla en cual tú me indiques cuántos días va a avanzar eh las personas que se le ha contratado, de acuerdo? Que va a tener que trabajar siempre y cuando ha pedido permiso hasta el día y no trabajamos los domingos. Te cae excelente esta función. Pero si tú no la aprendes, ¿Quién te lo va a enseñar? Ya te digo, tú buscas en internet, no hay alguien que te explique con tan de, con tanta detalle, esto es. Si yo lo hice, te digo, búsquenlo. Nada de que les quede contarte, te dice, si la función lab te pide eh tu fecha, tu día, el fin de semana, ya buscamos un número, te muestran la hoja, ni siquiera cómo entra la hoja, ya, listo, le ponen esta vía y listo. Siguiente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo aplicar? No te lo van a explicar. ¿Sí? Por eso que toda la clase me va a ser preguntando. Están en clase, están entendiendo, porque lo contaré yo, pues por mí, muy sencillo, ¿No? Vale, voy a hacer mis ejercicios que tengo, aprendes. Claro, solo acabamos que en media hora, los ejercicios, todo, sí, profesor, súper sencillo, claro, súper sencillo. Ahora, a la hora de la realidad que tengas que tú trabajar en serio, en serio, en serio, o trabajas una cuestión tan básica. Vas a tener que aplicar estos casos. ¿Qué vas a hacer? El profesor me enseñó. Eso es lo que uno dice, ¿No? Lo que yo también hacía. Cuando acababa de estudiar, acá en el instituto, acá en la universidad, necesitaba hacer algo. No, el profesor me enseñó, pues, ¿No? Es la responsabilidad. No, es que el profesor no te va a enseñar todo. Bueno, el tiempo no se da. Miren, que ya nos hemos pasado ya cuarenta y cinco, quince más, diez de compensa y cinco extra. Por lo que me ya lo dije. Es necesario para poder acabar al menos esta función de explicar. Este tiempo que se da extra, para poder aportar en ello. Y si el profesor no te puede explicar porque el tiempo no se le da el tiempo, tiene cosas que hacer, como todos ustedes. Pero ustedes, ¿Qué pueden hacer? Ok, ya me enseñó las pautas. Listo, tengo aquí una cantidad de funciones. Me voy, por ejemplo, la función minuto, no entiendo la función minuto. Por ejemplo, ¿No? Con esto termino la clase. Voy a la función minuto, la más sencilla. No sé cómo trabajar porque vuelvo a esta cuestión de número de serie, no entiendo que ser el número de serie, ¿Ok? Una vez te dice que tengas que saberlo. Por eso existe esto que se llama ayuda. Ayuda. El profesor no está en internet de encuentro. Acá tienes ayuda. Cliquea. Y acá Excel te envía todo una hoja que te indica. Si eres muy puntual, no tienes tanta explicación. Excel te dice, brindame una hora, ¿Ok? Hora, minuto, segundo, y te traigo los minutos de la hora. Te puedes traer los minutos de un día. No, no tiene sentido. El día no tiene horas. El horario es el horario. El día es el día. Son dos cosas muy diferentes. Son conceptos que uno tiene que tener claro para poder trabajar. Y de esa manera puedes aprender Excel. Y no hay la excusa de que el profesor no me enseñó. No, no es que el profesor me te enseñó. El profesor te enseña, a lo mejor tiene en mente tres, cuatro fórmulas y punto. ¿No? Porque considera que con esto va a desarrollar lo que tiene en su sesión de clases, en su material técnico preparado. Claro, excelente. Pero lo que hago yo no es solamente enseñarte algo que tenga dentro de mi sílabos preparado dentro de ello. No. Me gusta entrar a fondo cuando hago Excel. Porque esto le sirve a todos. Digo, más que toda contabilidad, administración informática. El día que te pidan informático, a los informáticos. A ver, créame un algoritmo que me permita extraer los días laborales y laborales. ¿Cómo lo puedes hacer si no tienes la menor idea de cómo funciona esto? Al menos con eso tienes la lógica. ¿Qué se va a hacer? Para esto plantearlo en una ecuación que funciona, y eso es otra cosa, que el informático se encarga. Por lo menos ustedes como contadores y administradores se ahorran de ese procesamiento. Simplemente tienes que saber dónde, cuándo y cómo y por qué aplicar esto. Esto, mira, que nos hace una, dos, tres, cuatro, en la quinta, de una lista de funciones diversas. Cada uno tiene su porqué. Y es lo mismo, cuando te enseño, supongo que en primer ciclo, algo de funciones estadísticas, ¿Sí? Como que en primer ciclo en el módulo anterior, has visto algo, y mira cuántas funciones hay. Por ese caso, tampoco es que sea uno de estadístico, porque hay una variedad de cosas. Igualmente con las demás funciones, ¿No? Al menos con ustedes, voy a avanzar todas, postarles un poquito de todas las funciones de texto. ¿Por qué y para qué es existencia de cada uno? Aunque algunos digo, no, le veo sentido, pero en fin, en esto estoy bastante sentido. Bueno, entonces, luego de esta pequeña aclaración, porque la exigencia de su participación de ustedes, espero que lo tomen en buen sentido, practiquen, vean, observen, indaguen, para la próxima clase podría avanzar. Eh, primero voy a hacer los ejercicios, porque si no el tiempo me va a premiar la siguiente sesión de clases. Voy a explicar cada una y si se da el tiempo, la siguiente sesión de clases, poder continuar explicando cada una de las demás funciones de fecha y hora que tenemos, que es muy amplia y cada uno tiene un porqué y algo muy interesante en qué aplicarlo en nuestro día a día. Y más que todo en nuestra carrera. Bien, finaliza la sesión de clases, gracias a todos por sus intervenciones. Sí, nos vemos. Gracias. Gracias.